El trabajo coordinado entre el gobierno del estado con autoridades municipales y federales da como resultado un control del 45% en el incendio denominado Mugil. El gobernador Carlos Joaquín informó que para proteger las bellezas naturales de Quintana Roo, los brigadistas trabajan en controlar y apagar el incendio en Siancán. Pulso Sur, el canal de la capital.